Probablemente, en Pesadillas del Inferno de la Revolución de los Delincuentes... No me falta, el asunto habrá libertado de la pobreza, perfecto. Así es el enfermo, yo Ruiz el asesino a su madre. Es el acuerte, pero no pudo conectar a las grietas. Aún cierto, permítanme presentarme, yo soy Ruiz el asesino sangriento. Más fuerte que todas las delincuentes juntos. Y ya hay algo más, soy el guardián de hoy. ¡Vente de granidad! ¡Vente de granidad! ¡Eso fue lo más patético! ¡Al fin, la victoria es mi caso! ¡Cantavaria, el señor desecho rebelde! ¡Nuestra comienza la inversión! ¡Cantavaria, el señor desecho rebelde! ¡Vente de granidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Multiplicación Soy más fuerte de lo que parece Puede que puedes vencernos con los mismos poderes Pero déjame decirte que tenemos un truco bajo la manga Horvaths, ahora Horvaths, ahora ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Qué? Perdón, pero me dejé llevar Ah, bueno ¿Qué es tu nombre? Me llamo Oscar y estoy de esta ciudad ¿Oscar? ¡Qué lindo nombre! Yo soy Sofía Un gusto de conocerte Sofía También tienes un lindo nombre Oye, si se te dijimos compañero ¿No sabías? No, no sabía ¿Y por qué me lo dices? Mañana empiezan las clases ¿Qué? Sí, la verdad Quería pegar más pies y más canso Pero luego que traje No te preocupes Sofía Yo te prestaré algunas útiles Para que puedas estudiar tranquilo ¿Se acendió? Sí ¿Podrías esperar un momentito? Ya vuelvo Claro Tómalo Te espero No ayuda Oscar Mira que encontraste a una nueva novia No es gracioso Además no es mi novia Apenas nos conocimos Eso es todo Como quieras Pero yo solo que vi Lo vi todos Y no solo eso También vi que te enamoraste Por favor No digas tonterías ¿Por qué viniste? ¿Sólo para humillarme Frente a Sofía O a otra cosa? Hmm Pensaba en las dos cosas Pero vengo aquí Para que lo digas No confiar Ya el maestro diablo Acaba de encontrar El siguiente hombre ¿Ah? ¿Qué ocurre Sofía? Nada No me estás cansada Dime qué ocurre Y así te puedo ayudar No sé Si podré contártelo Vamos Sofía Confía en mí Cuéntame ¿Qué te ocurre Que estás de esa forma? Tuve un hermano Un hermano Que me abandonó Hace a mí Además Él iba a la escuela Y me decía Que falle a su hermano A la madrugada Me sabía impedir Que matara a sus hijos Pero se puede No había sido así nada Tu hermano Que quería matar a alguien En mi escuela ¿Acaso podría ser? Sí Mi hermano Se hacía mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 ¿En serio? ¿Lo viste? Sí, lo vi Pero no se rendirá Y no volverá hasta que él me mate Pero no te preocupes Sofía Trataré de explicarle y haré que vuelva Para que puedan estar juntos nuevamente Ojalá que lo traigas de vuelta Lo extraño mucho Tranquila Lo traeré de vuelta sano y salvo Lo prometo Adiós Oscar Nos vemos No ¿Qué rayos te está pasando Inferno, eh? Soy una chica que tiene problemas No eres buena chica Oscar Es por quedar con esta vez ¿Qué rayos te enter washeran? Solo ¿Teersto nacer ahoraursal? ¿Tú estes vulnerables? Hoces, ya! ¿De nada de m Jazz放 Pṭaos? No, eres crown ¿Vera ? Más te han interesado, no te hables caído en toda máxima, y con tu vencia más difícil. Eso estuvo cerca. A propósito, ¿cuál es el siguiente elemento del orbe, y en dónde estará? El siguiente elemento es el agua, y de ahí dónde está. Pero hay un problema, el problema es que el orbe de una ventana en el medio de San Matar. Al final de todo, Jorge y sus compañeros a escaparon, Lodi también. Y no solo eso, los infernales deben buscar el siguiente orbe en el Océano Atlántico. ¿Podrá mantener el secreto sin que Dark concentre lo que está pasando? No se pierdan otro emocionante episodio de... Las pisadillas del infierno, la rebelión de los vencuentes. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!